Sí, la verdad que fue muy costoso tener un ritmo futbolístico en el primer tiempo, en donde las acciones se hicieron muy lentas y donde el transitar del juego sufrió una modificación importante. Después, en el segundo tiempo, con un poco de menor temperatura, creo que los futbolistas dentro del campo de juego pudieron desarrollar el juego que cada equipo quería practicar. Y bueno, fue en donde se dio un segundo tiempo más lindo para la gente que lo que fue el primer tiempo. Nunca no ganar es aceptable o es bueno. Siempre los equipos que queremos tener protagonismo queremos ganar. También el rival ha sentido lo mismo, ha querido ganar también el juego. Y bueno, cuando se logra empatar y en donde el empate da la justicia de lo que pasó en el desarrollo del juego, es aceptable ir recién. La intención no era empatar, pero bueno, con el desarrollo del juego y cómo se dio en las circunstancias, fue lo más justo el resultado que se dio. Lo del arquero voy a esperar. En la semana hay que trabajar y hay que ver cuáles son los mejores para el día viernes. Pero le voy a pedir un favor. Me gusta mucho Tivo Sport. Muchísimo. Amo Tivo Sport. No miro canales de novela. El martes le dije, opa el tema. Y opa el tema. Acá hay jugadores que están dentro de un plantel, de los cuales Jan es otro jugador más que está dentro del plantel. Matías Cuevas, Territorio 1009. Perdón, porque si me tendrían que preguntar por Ferfer, yo con Ferfer estoy siendo injusto, porque no está jugando. Y como ven un montón de futbolistas más. Y todos los futbolistas de Cerro Porteño son importantes. Y todos los futbolistas que están en Cerro Porteño deben querer amar y sentir este escudo en el lugar que le toque. Recién lo felicité a Rafael, porque cuando el futbolista antepone los intereses personales del club y del equipo por los intereses personales, es cuando debe ser felicitado. Él no se sintió bien debido al calor reinante en el primer tiempo. Y avisó de que no estaba en las condiciones que un compañero sí podía estar para desenvolverse dentro del campo de juego. Entonces el cambio obedeció a una sinceridad y a un futbolista que dijo es mejor y que defienda esta camiseta a uno que esté más entero que yo, porque sufrí mucho el primer tiempo del calor. Haciendo un balance general, ¿qué crees que les faltó al equipo, teniendo en cuenta que Olimpia no propuso demasiado siendo local? ¿Qué les faltó al equipo para conseguir algo más? Creo que por momento derramos el último pase. Creo que era acertar ese último pase para quebrar la línea defensiva y ir a una situación de gol. Y después, bueno, en el inicio del segundo tiempo tuvimos unas situaciones claras ahí, que inclusive una dio un golpe en el travesaño. Pero bueno, faltó por momento ese último pase y por momento ese balón que ingresa en el arco, como salió ahí desviado muy cerca o como fue en el travesaño. Pero bueno, son cuestiones del fútbol y nosotros estamos muy conformes con que la entrega fue total y que el equipo se sigue manifestando con un buen sudor de la camiseta y defendiendo a estos colores. ¿Cómo fue la decisión del arquero cuando se lo expulsa Miguel Martínez? Lo decidieron ahí en cancha, Enzo pidió, ustedes sabían que él era el indicado. ¿Cómo se fue dando eso? Voy a ser totalmente sincero, porque el día previo al partido los futbolistas hacen picón, que se les llama, que juegan en cualquier puesto, se divierten y se recrean. Y los balqueros de ese picón son Enzo y Arza Mendia. Entonces, la decisión de que sea Enzo es un poquito más alto que Arza y va a impresionar un poco más. Entonces, bueno, decidimos su ingreso, pero bueno, es gracia a ese picón que hacen que es recreativo y que no es nada hecho por el entrenador. Por eso tomó los guantes, lo único que hablé con Cecilio fue que él proteja el palo de la barrera para que le dé la tranquilidad a Enzo de quedarse ahí, porque calculé que iban a apostar a pegarle fuerte a ese palo, ya que no era un arquero de rol y función específica, pero fue por ese motivo. Gracias.